¡Llegaron los carnavalinos! ¡Gran y unzada carnavalesca dos mil veintidós! ¡Este sábado doce! ¡Doce de marzo! En el distrito de Yanakiwa ¡Yanakiwa! En la plaza principal Organizan los alterados María Huizacaina Vidal Laguna María Barrios Madeleine Montalvo y esposo Elvis Para quien quisiera casarme En una chulita Presentación exclusiva Nueve y treinta de la noche Los Caris Los Caris Internacional Tanta soledad en mi vida Nadie sabe, nadie me espera Para hacernos bailar de principio a fin Llegan los más taquilleros y cantineros Los Caris Internacional Ahora sí, eso sí, chulita bonita Bailando el carnaval ¡Este sábado doce! ¡Doce de marzo! ¡Vamos todos a bailar! ¡Prohibido quedarse en casa! ¡Los esperamos! ¡No faltes!